Abuelito 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 Abuelito, abuelito, nunca lloró de ti, no le paré. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué nevó? Dime por qué eres blanco, dime por qué yo soy tan genial. Abuelito, nunca lloró de ti, no le paré. Abuelito, dime tú, si el abeto a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca lloró de ti, me alejaré. 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 Violero, violero, pipolero, 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 pipolero Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Violero, violero, pipolero, pipolero, pipolero Violero, violero, pipolero, pipolero Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué nevó? Dime por qué todo es blanco, dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, si la ve tú a mí me puede hablar Abuelito dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Yo leleí, yo leleí, jo leleí, jo leleí, yo leleí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti dejaré. Abuelito dime tú, ¿qué dice el viento en su canción? Abuelito dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué nevó? Dime por qué todo es blanco, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito dime tú, si el abeto a mí me puede hablar. Abuelito dime tú, abuelito dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito dime tú, abuelito dime tú, ¿por qué no? Abuelito dime tú, ¿por qué no? Abuelito dime tú, ¿por qué no?